Buen día, buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se van ahí conectando. Estas son charlas de hip hop. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Daniel Rojas, a.k.a. B-Boy Sonic, una leyenda en el juego de movimiento en general, pero también como bailarín. Vájense poniendo cómodos, agarren su cafecito, va a estar buena la plática. Listo, nos vamos de una vez Sonic, ahí voy. Eso, aquí te acepto. ¿Qué te pasó? ¿Qué onda, Daniel? ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Todo muy bien, por acá, mira. Es la mañana ya, ¿no? Con un cafecito, sí. Sí, sí. Estamos en diferentes horarios ahí, se batallamos un poquito para coincidir, pero aquí estamos. Qué felicidad y muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias a ti por invitarme a tu página. Esto está muy, muy bonito lo que tú haces. Es de verdad un honor estar aquí y ser parte de esta comunidad. Gracias. Y para, bueno, practicar un poquito, a ver, intercambiar un poquito de inspiración. Claro, claro que esto se trata, ¿no? Para eso son las charlas y pues ahí para los que no saben, estas son charlas de hip hop en general, pero hablamos acerca del movimiento, hablamos de un montón de cosas, pues, ¿no? Y que es algo que tú eres experto y que también, pues, quisiera platicar un poco de eso, pero para las personas que no te conocen o que a lo mejor no te han visto, este, pudieras presentarte y a lo mejor, este, te cuentas un poquito acerca de tu historia y de dónde creció esta pasión del movimiento y el baile, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Bueno, nos mandamos ya, entonces. Sí, vámonos. Vámonos. Bueno, yo, originalmente yo soy de Colombia. Nací, crecí en Colombia y a los 16 años nos mudamos a Dinamarca, a Europa, pero yo ya había visto breakdance y hip hop en Colombia en ese tiempo, pero no tuve la oportunidad de, bueno, de experimentarlo de esta manera, de la manera que lo hice cuando llegué a Europa y para todos los que no me conocen, bueno, yo llevo el nombre de B-Boy Sonic y mi grupo se llama Natural Effects. Verdaderamente ese grupo lo creé yo y al principio yo creé el nombre en español, Efectos Naturales, pero como vivíamos en Europa, teníamos que ser en inglés, entonces lo cambiamos para Natural Effects, pero en español suena muy bien también. Sí, sí, sí. Bueno, a los 16 años yo me mudé de Colombia a Dinamarca y empecé realmente, empecé a bailar breaking, no, no breaking, a los 19 años empecé a bailar, pero empecé a bailar más así como hip hop, new jack swing, clapping, popping, locking, and then the last, el último fue breakdance y después experimentando con house y esto, y el breakdance me, 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 me captivó mucho y yo creo que lo físico, esa forma, para mí el breakdance es una forma, se volvió para mí un baile muy espiritual, ¿entiendes? Una forma de donde yo me podría contar mis historias y mis pasadas cosas que, bueno, que sufrimos mucho latinos nosotros en nuestras tierras, que pasamos mucho, las podría intercambiar por el medio del baile, sin decir nada, pero por el medio del baile. Entonces el breakdance, claro, yo creo que cuando haces una cosa que es muy repetitiva todo el tiempo y si le pones todo el corazón se convierte en algo espiritual, no puede ser solamente el baile, puede ser también pintar, puede ser la música, puede ser entrenamiento físico también, si lo haces todos los días se convierte en una cosa que es muy espiritual, que te ayuda para, en tu vida, para sobresalir adelante y para, y para, bueno, para, para limpiarse el cuerpo y limpiar esas cosas negativas que llevas dentro del cuerpo. Entonces, pero breakdance para mí me ayudó mucho, la cultura hip hop mucho, por eso yo siempre tengo mucho amor para la cultura hip hop y siempre para mí iba a ser una fundación que fue muy fuerte para mí y llevo esa fuerza dentro de mí, con todo lo que hago, mi trabajo que hago ahora, siempre llevo esa fundación del hip hop dentro de mí porque realmente me ayudó mucho y todavía me sigue ayudando y es muy lindo ver que ha crecido mucho y que muchas personas lo hayan representando, lo están representando a mucho nivel y tener personas como tú, Efra, también que están soportando esta cultura de esta manera porque es muy importante para la gente que reciba un poco de información porque para eso es lo que estamos ahora, para intercambiar esta información y que la gente sepa cómo es, porque cuando comencé yo no había nada, no había internet, no había nada, no había cero, entonces teníamos que inventarnos las cosas y tratar de sobresalir adelante. Ahora todos los vivos, todo hip hop, toda la información está ahí, tienen música, tienen eventos, tienen gente que los educan y bueno, ahora yo creo que la gente, la nueva generación tiene que nomás apreciar, apreciar y coger todo con corazón y todo es una inspiración, cultivar, reencarnar en su cuerpo y crear, porque hay que crear otra vez, seguir creando, siempre, siempre seguir creando, no quedarse en la misma, porque el hip hop es una evolución, como cada, el hip hop es una evolución, una forma de evolucionarse a uno mismo como, no solamente como bailarín, pero como persona también. Así es, así es, yo estoy totalmente de acuerdo, y ¿por qué fue, por qué crees tú que haya sido el breaking el que te atrajo tanto, ya habías hecho otros estilos, ¿por qué te llamó tanto la atención? ¿Será por el nivel de complejidad del breaking o qué fue? Yo creo que lo primero es lo físico, que es muy físico, ¿me entiendes? Es que, bueno, si yo, si hablamos en forma de elementos, de los elementos, el fuego, el aire, la tierra, el agua y el espacio, si hablamos de esto, con el breakdance lo cultivas todo, todo, ¿me entiendes? Tienes todos los elementos y vas jugando con ellos, pam, 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 pero ese fuego, esa fuerza que tienes, ese fuego que llevamos muchos de nosotros dentro de, dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, especialmente si venimos de partes que hemos tenido una, una forma de vida que nos, que ha sido un poco más tough, más fuerte para nosotros. Entonces el breaking nos, el breaking nos ayuda como, es como una, como una forma de salvación que te coge y es realmente como la historia del break, por eso me encanta mucho que, que paró muchas peleas, paró mucha negatividad y lo puedes expresar por el medio del break. Por eso hay batallas, las batallas en realmente, para mí, una batalla es donde tú te puedes expresar completamente, qué es lo que llevas en el corazón, qué frustración, qué fuerza, qué es lo que tienes, exprésate, pum, pero cuando se acaba la batalla, hey, you're my brother, humble, porque hay que apreciar, porque estás intercambiando algo que te está limpiando por dentro, ¿me entiendes? Entonces, la batalla ya se acaba, cuando se acaba, se acaba, no hay que seguir batallando cuando salgas del cypher. Now we brothers, now we exchange, ahora intercambiamos. Por eso las batallas para mí, claro, como, como en ese tiempo, bueno, saliendo de Colombia, de una, de una manera, bueno, que no fue prácticamente escapándose para tener un mejor estilo de vida. Y, claro, llegando a otro país que no hablan el idioma, eso es una cultura diferente, entonces no sabes cómo expresarte, ni hablaba inglés, ni hablaba ni danés, ni hablaba nada, solamente español. Entonces, cuando el baile me dio esa, como esa, esa plataforma para yo estar ahí, y destacarme de la forma que yo quiero. Y es, es como una, una lengua sin, sin palabras, pero todo por medio del movimiento. Entonces, cuando, si, si yo batallaba de una manera que con la fuerza estaba limpiándome todo, va, va, pero estaba intercambiando, ¿me entiendes? Entonces, y a lo último, de, de tanto haciendo, tanto entrenamiento, tanto haciendo todo esto, compitiendo, y intercambiando tanto, se volvió una forma súper espiritual para mí, porque ya empecé a sentir y a ver cosas, y el baile lo empecé a ver diferente. Y por eso empecé, ya después, a mezclar todos los otros estilos. Ya empecé a bailar más house, empecé más popping, pero lo, lo más importante para mí, era que cuando yo bailaba, me expresaba como yo soy, que venga de mi corazón, ¿me entiendes? El, el problema de mucha gente ahora, por ejemplo, porque toda la información, ahora la tienes a la palma de tus manos, ahí estás, ahí. Entonces, mucha, muchos, muchos bailarines ahora pueden ser buenos en tres años, en tres años, en tres años ya están, para mí, cuando yo me acepté a mí mismo, que dije, oh, mi estilo está bien, bien cool, y estoy inspirándome a mí mismo, no inspirando a gente, pero inspirándome a mí mismo, era después de 10 años. Cuando, cuando yo me acuerdo, cuando ya llevaba bailando 10 años, 10, 11 años, ahí fue en ese momento que me acepté, y que dije, este soy yo, ahora sí soy yo. En el principio estaba copiando, mirando de diferentes gentes, Battle Squad, Enemy Squad, you know, Rocksteady Crew, New York City Breakers, va, mirando, porque todos tienen que aprender de una, de una forma, de una manera, copiando, pero llega un momento que tienes que expresarte a tú mismo, que tienes que bring something new to the table, you know, like, qué es lo que tienes en el corazón, tienes que hablar con, por el medio de esto. Pero ahora mucha gente, ahora está cambiando más, pero un momento que mucha gente solo querían ser como otros, y copiaban muchos estilos, ¿me entiendes? Y hasta a mí, hasta a mí, han copiado tanto de mí, tanto de mí, que digo, ok, es un honor, gracias, 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 pero ahora tienes que crear, ahora tienes que crear algo que sea tuyo. Exprésate, expresa, expresa lo que es de uno. Sí, este, creo que eso es muy importante lo que mencionaste también, este, como latinos o nosotros como mexicanos también, que tenemos este, como este struggle, ¿no? Esta lucha diaria en la ciudad, por el gobierno, por la corrupción, toda la violencia, este, lo vemos a diario, y por lo menos para mí, la conexión que yo vi con el popin, fue muy parecido a lo que tú estás describiendo con el breaking, ¿no? Porque expresaba esa agresión, la podía transformar, en vez de hacer algo violento, lo transformaba a través del baile, ¿no? Entonces, qué curioso que tú lo encontraste a través del breaking, ¿no? De eso físico, pues, ¿no? Que también haces, o tan atlético, tanto que demanda al cuerpo, pues, ¿no? Claro, claro. Y tú, te quería preguntar alguno de tus maestros, o algunas inspiraciones que tuviste al principio en esos 10 años, donde estuviste conociéndote, explorando el baile. ¿Quiénes fueron esas inspiraciones que tú veías como una meta? Al principio, el primer video que yo vi fue, bueno, yo la primera vez que vi breakdance fue en Colombia. Vi unos chicos que estaban bailando en un parque, y, wow, me captivó mucho, pero no tuve, en realidad, la oportunidad de intercambiar o de aprender, porque en ese tiempo estaba más bailando, no, estaba jugando fútbol, y, bueno, las cosas diferentes, bailando salsa y otras cosas. Sí. Pero cuando llegué a Europa, el primer grupo que vi en Europa fue, yo prendí la televisión en Europa cuando llegué a Dinamarca, y vi un grupo en la televisión que se llama Out of Control de Dinamarca. Ok. Y ellos fueron los primeros que yo vi en la televisión danesa, y Out of Control los vi ahí, estaban haciendo pop-in, lock-in, hip-hop, estaban haciendo break-in y graffiti y rapp-in, lo siento. Y fue increíble para mí, wow, aquí hay también esta forma. Y ahí empecé yo a investigar, empecé a juntarme, y después el primer videotape que encontré fue Wild Style. Wild Style, increíble, con Wild Style lo repetíamos hasta que el cassette ya no se podía ver más. Sí, el cassette en aquel entonces, ¿no? El cassette en ese entonces, lo devolvías y lo mirabas otra vez, y ya lo último ni se podía ni ver, de tanto echarlo para atrás y para adelante. Y Wild Style fue, uh, súper lindo, porque en Wild Style ahí ves Ken Swift, ¿no? Ken Swift cuando estaba muy jovencito, y Ken Swift el estilo oso. Para mí, los primeros en realidad lo que vi fue Rock Study Crew, New York City Breakers y la legendaria batalla de Beast Street, por supuesto, cuando es New York City Breakers contra Rock Study Crew. Eso yo creo que es tan legendaria que ha inspirado tanta, tanta gente a bailar para comenzar el baile, que fue increíble. Lo bonito en ese tiempo, para mí, empezar en ese tiempo era que ahora mucha gente se especializa nomás en breaking, o se especializa nomás en house dance, o se especializa nomás en popping. Pero en ese tiempo lo hacíamos todo. Todo, todo. Hacíamos breaking, popping, locking, ¿ya? Hacíamos graffiti, DJing, rapping. Yo tengo en los 90, tengo, yo estaba haciendo rap en español, haciendo muchas cosas, graffiti, hacíamos de todo, de todo, increíble. Pero con el tiempo, como empezó a evolucionarse más, el breaking se empezó a destacar más, entonces el breaking me cogió más para llevar. Pero practico mucho el popping, me encanta el popping, me encanta. Yo creo que el popping es una manera también de conectarse con el cuerpo súper, súper increíble, porque aprendes asolaciones del cuerpo, que es muy, aislar el cuerpo, que es súper importante. Porque, por ejemplo, con mi trabajo que yo he creado, que se llama Aliyana, Aliyana Movement, Aliyana significa curar, curar en la lengua antigua de nuestros ancestros, los quichuas o los mayas. Aliyana significa curar o aliviar. Entonces, mi trabajo se llama Aliyana Movement, curar por medio de movimiento. Y ahí yo enseño muchas isolaciones del cuerpo, mucho. O sea, que utilizo mucho el popping, mucho. Y cuando caliento, hago mucho popping. Popping, waving, isolations. Y después voy bajando al breaking o al floor, al piso o algo así. Bueno, ahora yo creo que mi estilo, bueno, para quearnos un poquito, sí, al principio, bueno, sí, Rocksteady Crew, New York City Breakers, después vi Battle Squad, Storm Swift, el hermano de Storm, Speedy, después Flying Steps, y después Actual Force, una inspiración muy fuerte, Actual Force de Francia, increíbles, muy buenos también. Y Enemy Squad de Hungría, increíbles también. Suicide Lifestyle, muy buenos también. Y bueno, en ese tiempo tuve la fortuna de intercambiar mucho en estos ciphers con mucha gente. Estuve con Storm, estuve con Mauricio, Next One, estábamos ahí entrenando mucho. Entonces, yo creo que todos estos mentores me llegaban y me iban navegando por ahí y me ayudaron a construir a mí mismo. Ya después empecé a investigar más para los Estados Unidos y encontré Air Force Crew, Air Force Crew muy bueno, Lil Cesar, mi hermano Will Power, que es increíble, él me ayudó mucho, él vino mucho a trabajar. Cuando estaba viviendo yo en Dinamarca, empezamos a hacer teatro, en compañías de teatro de baile, y Will Power venía mucho de Dinamarca y él me enseñó mucho. Y bueno, mucho pábamos, en ese tiempo hacíamos mucho pábamos, mucha fundación de pábamos también. Air Force Crew y después los que me evolucionaron más para aprender, para hacer más, cuando estaba más, más creativo fue Style Elements. Cuando vi Style Elements, me dieron una inspiración, una inspiración no del baile solo, pero una inspiración que me decían, es como que llegó ese mensaje, sé tú mismo, tú puedes crear, ahora es tu tiempo para crear lo tuyo. Sé tú, sé tú. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Eso es lo bonito de Style Elements, que ellos, Chromes, Remind, Toe One, you know, Super Dave, Quality, you know, all these... Leyendas. leyendas que en realidad han inspirado mucho, mucha, 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 mucha gente y me inspiraron a mí también, mucho, mucho. Después de ese tiempo, eso fue en la batalla Battle of the Year, en 1997, cuando estábamos allá, en el mismo camerino con Style Elements, Natural Effects Style Elements, lo mismo, estábamos hablando mucho con Remind, hablando ahí, le vi el estilo, le vi como, como él hablaba, como bailaba, como se, como se, como se prestaba a él como persona también, que es una persona muy, muy, muy increíble también, y bueno, ahí estando con Chromes y todos ellos, me ha inspirado mucho, cuando volví a la casa, dije, ahora voy a crear lo mismo, y me acuerdo que, ah, entrenaba tanto, tanto para, para crear algo que sea mi estilo, que cuando me veas es, oh, that's Sonic, airless Sonic, ¿entiendes? Entonces, sí, mucho, mucho, y mucho, mucho esfuerzo, muchas cosas, muchas horas de trabajo, muchas horas, muchas horas, horas que, o sea, siete, ocho, nueve horas, hay veces ni dormíamos, entrenamos mucho, increíble, y cuando gané mi primera batalla, en el 98, fue que, Will Power, de Air Force Crew, él me llevó, porque iba a ser de jurado, y en esa batalla estaba, en el 98, estaba ahí, Remind, estaba Chromes, estaba, estaban todos, estaba Benny Kimoto, you know, like, Tough Kid, estaban, Okujo, estaba ahí, estaban todos, y yo apenas, en el 98, llevaba bailando como, cuatro años, o algo así, poquito, y, y gané la primera batalla, y, no sabía, que esa, ese, ese videotape, ese videotape, iba a, iba a crear tanto impacto, ese videotape, llegó hasta, por todo el mundo, y, cuando me encontré con, con Machine, me acuerdo, cuando me encontré con Machine, me dice, yo aprendí a bailar, porque yo vi, yo te vi a ti bailando, me dice, y yo dije, wow, como así, me dice, sí, ese videotape, donde tú ganaste el 98, nos llegó a nuestro High School, y mucha gente, en Estados Unidos, aprendieron bailando, porque, por esa competición, y, y es bonito, bueno, eso me, me llenó de inspiración, y me dio, no solamente inspiración, instantánea, pero inspiración de crear más, de seguir bailando más fuerte, wow, y, bueno, seguí, seguí, después, ya dejé de competir, porque en realidad, la verdad, después de que gané, el UK Championship 2001, en realidad, yo no quería competir, en realidad, para mí, el breaking, si se vuelve muy competitivo, ya después, estás como, el ego, ¿me entiendes? El ego es más grande, y, no empiezas a ver la gente más con respeto, la empiezas a ver como, como rivales, o mi competición, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no me gustó mucho eso, entonces, ya dejé de competir, por un tiempo, y, mucha gente pensó, que yo había parado de bailar, pero yo estaba, bailando las compañías de teatro, siempre me ha gustado mucho el teatro, empecé a actuar, actuar y bailar, mucho, y aprendí mucho la danza contemporánea, también, ok, y ya empecé a mezclar, y a crear mi forma de moverme diferente, utilizando, la técnica del hip hop, la técnica del break, ¿ya? Llevando, pero, pero tratando de crear siempre algo mismo. Ok. Lo más importante de esto, de crear es, lo duro de esto es que tienes que trabajar mucho para crear, y lo otro es que tienes que no pensar lo que la otra gente piensa de ti, ¿me entiendes? Mucha gente piensa mucho, oh, si me muevo así, o si me he visto así, o si soy así, no me van a aceptar. En realidad, el baile es para uno, lo baila, lo baila, es para uno mismo, for you, from you, para ti, de ti, y después lo compartes. Claro. Pero en realidad, es como self-love, ¿sí? Como amarse a uno mismo, disciplina, es amarse a uno mismo, entonces, por eso creé mucha disciplina. Claro, y de hecho, una de las cosas, de las preguntas que se me dan a la mente es, como hablabas, y esto ya lo he escuchado de varios poppers también, que empezaron hace 20 años o más, que antes hacían de todo, lo que mencionabas, de graffiti, hasta hacían un poquito de break, y te quería preguntar, si tú crees que el hacer o el explorar otras áreas, ayude a que esa exploración de ti mismo, pueda ser un poco más profunda. Sí, por supuesto, yo siempre les digo, cuando ahorita, hace como dos meses atrás, estuve en una compañía de teatro en Suiza, donde estaba enseñándole a muchos bailarines, la mayoría contemporáneos, pero también quieren aprender break, y bueno, floor técnicas en el suelo. Sí. Estábamos hablando precisamente de lo que tú me preguntaste ahorita, yo les decía, lo más importante, ahora, en este tiempo, en este tiempo que hay tanto, el baile ha explotado tanto, y mucha información, es súper importante para la gente que aprenda diferentes formas, de estilos de baile, porque así vas abriendo la creatividad. Si lo miramos en forma científica de la mente, de mind, es muy inteligente. Si haces algo que es repetitivo, repetitivo, a lo último, ya no, la creatividad es menos. Al momento que cambias, la mente, es como que, wow, ¿qué está pasando? Y ahí empieza a crear más. Y también es muy bueno para el cuerpo, es súper importante para la mente y el cuerpo, y para el corazón también, cambiar de estilos. También cuando cambias de estilos, bueno, es como que te alimentas de inspiración. Sí. Te alimentas mucho de inspiración, y la creación se abre más. Te abres más para más creatividad. Pero también lo que pasa, si lo miramos más en la forma del baile, te das cuenta que, para ser un buen popper, tienes que practicar mucho. Sí. Entonces, si practicas popping, te empiezas a dar cuenta que es, wow, ok, es difícil, no es fácil. Es muy demandante. Es muy demandante. Y es muchas horas también. Es muchas horas de estudiar el cuerpo, de analizar musicalidad, o sea, muchas cosas. Sí. Y si empiezas a cambiar popping, después se empiezas a entrenar breaking, también te das cuenta, wow, entonces, ahí empiezas a cultivar un respeto también para los poppers, para los breakers, para los house dancers, para los contemporary dancers, para los hip hop dancers, ¿no? Empiezas a crear mucho respeto porque uno se empieza a dar cuenta que cada baile que se hace, cada estilo tiene su trabajo y tiene su tiempo. Tiene su ciencia, tiene su trabajo, tiene su tiempo. Entonces, cuando yo empecé a entrenar diferentes formas de baile, ahí empecé a cultivar un respeto muy mutual por toda la cultura del baile, porque todos, todos utilizan mucho tiempo, hay mucha ciencia también detrás, ¿cierto? Y mucho, mucha escuela, mucho estudio. Sí, y al final del día, cuando hablas de diferentes estilos de baile, estás hablando de diferentes formas de moverse, ¿no? Claro. Y aquí es donde entra como, cuando te mueves diferente, piensas diferente, te sientes diferente, vas cambiando, tú vas evolucionando, no sé si creciendo, tú expandiéndote, pero sí vas como que conociendo algo que ya estaba ahí, ¿no? Que no sabías que tenías, a través de diferentes patrones de movimiento, ¿no? Que ahorita me gustaría a lo mejor profundizar un poco más de eso, que yo sé que estás muy metido en el movimiento en general, pero quería preguntarte acerca de cómo, cómo es que exploraste este estilo propio, pues no, porque es difícil entender uno cómo puede crear algo desde cero, ¿no? No estamos creando nada desde cero, ya estaba algo creado, pero cómo es que sale un nuevo movimiento o un nuevo estilo, cuando hay infinidad de posibilidades, tú sales como algo diferente, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Pues no. Muchas horas de entrenando también, te digo muchas, pero para mí lo importante es entre más te cuides tu cuerpo físicamente y estés más conectado a ti mismo, la información te llega más rápido. Si sigues repitiendo lo mismo, se toma un poquito más tiempo, bueno, te vuelves un maestro en tu estilo, por supuesto, porque sigues en el área, porque sigues repitiendo, sigues haciendo, increíble, ¿cierto? Pero para crear, para crear, yo creo que en ese momento de creatividad, bueno, yo te digo, mi experiencia como yo creé, te digo, yo hago mucha visualización, lo que yo hice es que me visualicé como si pusiera todo en una bola de cristal, todo mi estilo, todos los movimientos en una bola de cristal, y la tiré al suelo y se rompió. ¡Pah! O sea, el momento que se rompió, dije, todo está, ahora estoy en libertad, ahora está todo expandido, he botado todo en una bola de cristal y la he roto, ¡pum! entonces hay que hay infinito, infinito movimiento que se ha esparcido por todo el suelo, por todo, porque se ha roto completamente, o sea, que me he liberado de esa rutina, me he liberado de un estilo que es, que es solo un estilo, y ahora estoy libre para crear más, entonces yo decía, a mí mismo decía, cuando voy al suelo, voy cogiendo, y empecé a freestyle, mucho freestyle, por eso me encanta mucho, mucho freestyle, y, pero para hacer eso, tienes que también practicar mucha técnica, porque la técnica es muy importante también, entre más técnica tengas en el breaking, o en el popping, o en el locking, o hip hop, o house, una técnica, una fundación, la fundación es más fácil empezar a crear, si no tienes técnica, más difícil moverse, sí, a lo mejor estás haciendo otra cosa, ¿no? este, es como casi, casi como dices, expandirse, y luego regresar al, al núcleo, que es la, la técnica, y así está. y expandirse, sí, y eso es la, porque yo hago mucha meditación, tú lo has dicho, precisamente, en la meditación, es eso mismo, la meditación, no es estar en el centro, la meditación, es llegar al centro, por un momento no más, y después te sales, al mundo, a tu vida cotidiana, a tu vida de todos los días, y en el momento que te sientas, que necesitas centrarte, ya tienes, las herramientas, adecuadas, para venir al centro, otra vez, vienes al centro, ya sabes lo que tienes que hacer, pum, te sales al, al vórtex, al remolino de la vida, ¿me entiendes? Porque la vida, entonces, es como un huracán, la vida es como un huracán, y hay que buscar el centro del huracán, en el centro del huracán, ¿qué hay? Hay silencio, y hay quietud, entonces, por eso, en mi trabajo, yo siempre digo, si lo digo en inglés, through movement, we find stillness, but it's in stillness, we find the purpose of movement, so, when we are in stillness, en la quietud, ahí sabemos, why, por qué, like, why, por qué, entonces, siempre me gusta, stay, ok, música, y una forma de crear, también mucho, es, para mí, y, para mí fue mucho, es, de estilo de música, siempre escuchar diferente música, yo colecto mucha música, yo colecto música clásica, africana, latina, afro, house, breakdance, jazz, ¿me entiendes? mucha música, diferente, cuando empiezas a cambiar diferente música, música chamánica, cada música tiene algo que te inspira, cuando cambias el ritmo de música, cuando cambias diferentes música, empiezas a crear, porque la, la, la mente, y todo tu cuerpo, todas tus células, escuchan, y ahí empiezas a crear otra vez, si solo escuchas una forma de música, solo una, siempre te vas a mover de esa manera, siempre vas a bailar, porque vas a seguir el, siempre el beat, the same beat, el mismo ritmo, pero al momento que empiezas a hacer waving, más con una música más espiritual, te empieza a abrir, te empieza, te empieza a abrir el cuerpo, empieza a moverte completamente diferente, entonces, cuando regresas a hacer popping, to pop music, to popping music, puh, estás, pero, estás evolucionando más y más, entonces, escuchar diferente tipo de música, es una inspiración muy, muy, muy fuerte, también, y, y por eso es que el baile, ves, lo que tú dijiste, tú lo dijiste a ti mismo, el baile es como meditación, porque, llegas a tu centro, y sales, y llegas a tu centro, y sales, y eso es lo mismo que uno hace, en la meditación, hace lo mismo, es llegar al centro, por un momento no más, porque no nos podemos quedar ahí, porque la, la vida, porque somos, somos seres que nos tenemos que mover, estamos en movimiento constante, hasta cuando dormimos, estamos en movimiento constante, entonces, por eso la meditación, o el baile, nos ayuda a centrar, si tú te das cuenta, cuando tú estás entrenando, o bailando, te olvidas de todo, estás completamente en tu zona, estás ahí, pum, pum, bailando, te has olvidado de todo, y al momento, que paras de bailar, empiezas a apacar todo, y empiezas a pensar en otras cosas, ¿ves? Entonces, por eso el baile, para mí, se volvió muy, y es muy espiritual. Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo, y de hecho, en tu estilo, también, como bailas, breaking, se puede notar, cómo combinas diferentes elementos, ¿no? por ejemplo, yo como, como popper, pues, o como alguien que baila popping, yo puedo ver, cómo te gusta el popping, y lo puedo ver en tus rounds, o lo veo en tus rounds, cuando bailas breaking, ¿no? este, qué tan difícil, te quería preguntar, qué tan difícil, ahorita me contestaste, ya lo dijiste, ¿no? que haces arte, o haces el baile, para ti primero, y de ti, ¿no? pero, qué tan difícil es, cuando estás intentando ser único, también, y estás intentando explorar, o conocerte, y te presentas a una batalla, y tienes a OGs, o a los pioneros, que dicen, no, es que el breaking se hace así, pues, ¿no? ¿Con qué dificultades te has topado, cuando tú quieres expandir, también, el juego? este, porque al momento que tú te expandes, estás expandiendo todo el juego de breaking, también, ¿no? Claro, claro. ¿Con qué retos te has topado, desde, has llegado así como a dudar de ti mismo, o alguien te ha hablado negativo, este, platica un poco de ese proceso. Ah, qué buena está, me llevas al pasado, buenísima esta pregunta, sí, cuando yo empecé a explorar mucho, y empecé a crear lo mismo, lo mío, uff, yo me acuerdo, y hasta este día, hay veces que dicen, oh, Sonic es not a B-Boy, y bla, bla, y, no importa, no me importa, yo lo que quiero bailar, es para mí, yo sé que, hay muchas, la crítica, son gente que te ve, y, y, yo utilizo la crítica, mucha, como una forma de inspiración, porque, si alguien critica, y alguien dice, porque, por ejemplo, cuando yo fui, a, a, Rebel BC One, 2005, cuando estaba vestido con el Kung Fu, no sé si lo has visto, y, ahí, yo me movía diferente, bailaba diferente, y, perdí en mi segunda batalla, cuando perdí, tú tienes 2,500 personas en la arena, haciendo, buh, ¿entiendes? y, y toda la gente, no, tú deberías de, tú deberías de ganar, y mucha gente decía, no, pero es que no te vistes como vivo, y no te mueves como vivo, y, hasta los jueces, vinieron a decirme, oh, sorry, es que, hay veces se ve más diferente, y yo les dije a ellos, tranquilos, tú haces tu trabajo, yo hago el mismo, es tu opinión, porque, al final de todo, pierdes o ganas una batalla, regresas también, otra vez a entrenar, y empiezas a crear, ¿me entiendes? Así es, perder o ganar es lo mismo, es lo mismo, perder o ganar es lo mismo, no hay diferencia, la diferencia, es la actitud, como tú, recibas esto, si recibes ganar, con una actitud, que I am the best, yo soy el mejor, ahí tienes, cero, también cero, si recibes ganar, con una actitud, humble, honesta, y tranquilo, y gracias, y con gratitud, ahora vamos a crear más, vamos a intercambiar más, ahí vas evolucionando, si pierdes, y recibes, esa como perder, como una actitud, que es, no, no he perdido nada, ahora lo tomas de una forma de inspiración, has ganado, has ganado mucho, mucho más, que el que ha ganado, porque sigues adelante, pero si pierdes, y tu actitud perder, es como que te va para abajo, y empiezas a, a recibir esas, críticas, de una, de una forma más pesada, entonces, entonces, no estás bailando para ti mismo, estás bailando para lo que opinan la otra gente, ¿me entiendes? Entonces, para mí, perder o ganar, no me importa, yo estoy bailando para mí mismo, yo sé, el baile para mí, o el movimiento en general, porque yo les digo a mucha gente, yo, voy a moverme, voy a seguir moviendo, voy a seguir creando, hasta que tenga 70, 80, porque es, es mío, viene de mí, yo lo he creado, yo lo, yo soy el que trabajo, yo soy el que, vengo a mi, a mi, a la parte donde entreno, y entreno duro, examino el cuerpo, me curo a mí mismo, son horas y horas, de trabajar conmigo mismo, y no se lo quiero dar a nadie, ¿me entiendes? Especialmente a gente que son, que critican, o haters, ¿me entiendes? En verdad, para ellos, inspiración, completamente inspiración, me inspiran para crear más, ganar o perder, es una forma de inspiración, pero para eso, tienes que estar, muy fuerte, centrado, muy fuerte, una personalidad muy fuerte, yo sé, porque yo sé que es duro, porque yo he estado en eso, que tú sientes, oh, mejor dejo de bailar, porque quiero ser único, y quiero expresarme a mí, quiero expresarme como yo, quiero expresar, quiero, quiero intercambiar inspiración, pero no me aceptan, porque en realidad, yo he perdido más batallas, que las que he ganado, más, más, pero, siempre he seguido adelante, y sigo creando, y aquí estoy, siempre creando, y todavía educando a mucha gente, inspirando a mucha gente, pero lo más importante, inspirándome a mí mismo. Sí, y claro, como dices, perder oficialmente, ante los jueces, o ante la competencia, pero realmente, si tú vas con la perspectiva optimista, o positiva, o sabes a lo que vas, pues nunca pierdes, ¿no? como dices, nunca estás perdiendo. Desde que estés, saludable, desde que estés fuerte, bien, sigue entrenando, no, perder es que no pierdes un brazo, o una pierna, ¿me entiendes? Es solamente una batalla, eso realmente, y tienes que seguir, claro, eso realmente, uno, si uno no está bien físicamente, o saludablemente, ahí es tristeza, porque no te puedes mover, no puedes vivir la vida, como tú, tú quieres, por eso, number one, lo primero, es cuidarse de uno mismo, mucha self-discipline, self-love, amor a ti mismo, cuídate a ti mismo, hacer tú primero, si te amas a ti mismo, te quieres a ti mismo, te cuidas bien, ya después puedes compartir todo. Sí, y este, y de hecho, sí quiero que profundicemos un poquito, en cuanto a lo que haces ahorita, ¿no? ¿Cómo has expandido el movimiento, y el breaking, cómo lo has llevado, o el baile en general, cómo lo has llevado a curarte, o hacerlo como terapia, meditación, no quiero que platiquemos acerca de tu programa, pero quería preguntarte, cuando hacías esos pasos de Kung Fu, o el estilo de Kung Fu, tú sí entrenabas un arte marcial, o entrenabas varios artes marciales, o era nada más viéndolo como las películas, que ya ves que es, que el B-Boy también se ha inspirado mucho, ¿no? Mucho, mucho. En los pasos de Kung Fu. Claro, es que el Kung Fu, en realidad, bueno, yo viví ahora ocho años, en el sureste de Asia, estaba viviendo mucho en, estuve por Japón, estuve por la China, estuve en la India, y la mayoría del tiempo, estuve viviendo en Singapur, pero estaba todos los años en Bali, en Vietnam, Cambodia, intercambiando mucho, aprendiendo mucho, en Bali aprendí mucho, con un Shaolin, un monje, Shaolin, aprendí mucho de la energía de Tai Chi, de Qigong, muy bueno, o sea, he aprendido mucho de estos movimientos, y en realidad el Kung Fu, el Kung Fu, la palabra Kung Fu significa, keep going, continue forward, seguir, también significa como coreografía, entonces, ellos aprenden mucho, pero lo que más entrenan ellos, es la educación del cuerpo, la mente, el corazón, el cuerpo físico, ¿me entiendes? la energía, entonces, yo me inspiré mucho en eso, estudiando mucho las artes marciales, también hacía un poco de Kung Fu, pero lo que me atraía más, de las artes marciales, es la filosofía, no, no, como, no, no las cosas que hacen, porque las cosas que hacen, cualquiera las puedes hacer, las copias y las puedes hacer, es como el breaking, como el popping, como el baile, pero es la forma, que lo hacen, cuando yo veo un, cuando yo veo un bailarín, cualquier bailarín, que sea ballet, o popper, o breaker, breaker, o cualquier bailarín, en realidad, ya no me, no me interesa mucho lo que hace, pero lo que me interesa más, es cómo lo hace, cómo, porque cuando ves, cómo lo hace, ves que el corazón, cuánto corazón, dónde ha puesto, cuánta pasión, sentimiento, cómo se mueve, se ve la calidad del movimiento, ¿me entiendes? Ya no es técnico, ya no es técnico, la técnica está ahí, pero el estilo, viene de adentro, ¿me entiendes? Si tú ves a un buen, un buen maestro, de artes marciales, ves que el movimiento, viene de adentro, ¿me entiendes? La energía es, se siente, viene de adentro, increíble, entonces, por eso, eso fue lo que yo empecé, a incorporar, dentro de mí, y lo empecé a poner, en reencarnarlo, dentro de mí, por medio del baile, por medio del breaking, por medio del popping, por medio del baile en general, y yo me acuerdo que, cuando empecé a trabajar mucho, en las compañías de teatro, de baile, cuando estábamos calentando, haciendo mucho ya, para hacer la obra de teatro, yo me decía así mismo, hoy quiero que sienta mi energía, no la primera línea, ni la segunda, ni la tercera, quiero ver si el técnico de la luz, que está la última, a ver si me siente cuando yo bailo, y bailábamos, y hacíamos toda la obra de teatro, y al final, me llegaba el técnico, de la luz, y me decía, wow, me paraste los pelos de punta, hoy, sentía tu energía, y yo decía, wow, funciona, porque entonces, bailaba más de adentro, afuera, ¿me entiendes? y eso es lo que me encantó, bueno, el kung fu, me ha inspirado mucho, me encantan, por un tiempo, dejé de mirar, dejé de mirar bailarines, no miraba nada, nada de baile, y solo miraba películas de kung fu, solo, solo miraba películas de kung fu, y me olvidé del baile, del breaking, todo lo dejé, no miraba más breaking, solo películas de kung fu, y ahí empecé a adaptar, el movimiento, y cómo se mueven, y la calidad, y la energía, y cómo se cuidan el cuerpo, y cuando empecé a adaptar, a mi baile, crecí mucho, mucho, mucha inspiración, y por eso después, cuando, cuando volví al breaking, dije, tengo que mostrarlo, cómo lo que, cómo me muevo, cómo hice ideas, cómo lo veo todo, y fue muy lindo, después de ese tiempo, mucha inspiración, y, y hasta este día, todavía estudio mucho, las artes marciales, diferentes artes marciales, todavía la filosofía, pero también, cómo lo hacen, la energía, y la forma, que se curan ellos mismos, aprendí mucho, de la medicina china, ahora, entonces, incorporo eso mucho, también, acupuntura manual, bueno, todas estas cosas, manipulación del cuerpo, y, obviamente, tengo dos grados, dos títulos, de yoga, estudiado yoga, y, también, empecé a adaptar con la yoga, y, bueno, y ahí, me metí más y más profundo, sí, genial, genial, la verdad, yo también, empecé a practicar, un poquito de, siempre he practicado, un poquito de box, y, y ahorita, últimamente, jiu-jitsu, y también, creo que, en los patrones de movimiento, del baile, que ya tenía con el popping, que había explorado, diferentes formas, de moverme, cuando llegué a la disciplina, la verdad que, como que fue un poquito sencillo, también, y, creo que el baile, es, es, es como, te mueves demasiado diferente, demasiadas diferentes formas, que, yo creo que puede encajar, en muchas disciplinas, ¿no? Y eso es lo que pasa del baile, es, es algo muy bonito, el baile. Muy bonito, y lo que te da el baile, es que te da ritmo, y todo, y todo, en realidad, toda la vida, toda nuestra vida, está creada, por medio de ritmo, entonces, tengas un, un mejor ritmo, aprendes más rápido, todo, todo, por eso, cuando, a mí me gusta hacer mucho parkour, también hago ahora mucho parkour, y con la parkour, cuando estaban, enseño a los niños parkour, cuando les enseño, a ellos les enseño, por medio de, de música, entonces, les digo, que, por ejemplo, si hacemos escalones, les digo que, se imaginen que los escalones, son como las teclas del piano, y vas saltando, pam, 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 van haciendo música, aprenden muy rápido, más rápido, porque, les pones ritmo, entre más ritmo, tengas en el cuerpo, más fácil, aprender cualquier cosa, más fácil, aprender a tocar un instrumento, más fácil, aprender a hacer jiu jitsu, más fácil, aprender a hacer kung fu, más fácil, aprender a hacer capoeira, porque tienes ritmo, tienes ritmo en el cuerpo, y es lo lindo del baile, que te da esa musicalidad, por eso, aprender mucha musicalidad, que, que tu oído, sea muy sensible, a la música, es muy bueno, que esté afinado, de diferentes formas, claro, diferentes formas, y eso se afina, oyendo diferentes, diferentes tipos de música, sí, sí, y de hecho, en el, en el movimiento, y en el, en el crecimiento, también físico de uno, este, conforme pasan las décadas, se va sintiendo diferente, el cuerpo, ¿no? también, claro, preguntar, ¿qué retos has tenido físicamente, tú, este, lesiones, ¿no? Que últimamente, para mí, la última década, me he enfrentado a algunas lesiones, que he tenido que irme, con la ayuda de ciertos terapeutas, pero también conmigo mismo, con mucho ejercicio, específicamente, como para, para alivianar ciertas lesiones, ¿no? Claro. ¿Tú con qué retos te has topado, en cuanto a eso, y, y, este, ¿cómo, cómo ha sido también, el proceso desde físico y mental, ¿no? Porque cuando te lesionas, y estás de lleno en el movimiento, o en el baile, tu vida está entregada a eso, ¿no? Y cuando te lesionas, es como si te pusieran un freno, ¿no? Y empieza la mente también, a tener mucho miedo, ¿con qué retos te has enfrentado, o a qué te resuena todo eso? Claro. Lindo esto, y, yo voy a decir, antes de empezar a decir, lo más difícil, después de una lesión, no, de curarse, no es lo, no solamente lo físico, pero lo mental, lo mental, es el reto más, más fuerte, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando estaba trabajando, 100% como bailarín profesional, 100%, ahora no trabajo bailarín profesional, porque he creado mi propio trabajo, Aliyana Movement, y me concentro en esto, y me concentro en esto, hago muchas, eh, eh, sesiones privadas, uno y uno, donde estoy, especialmente, enseñando a la gente, cómo cuidarse el cuerpo, si tienen lesiones de la espalda, rodillas, bueno, lo que tengan, les ayudo, eh, físicamente, espiritualmente, energéticamente, y también en la forma del trauma, ¿entiendes? Entonces, mental, que es lo mental, y me he dado cuenta, que lo mental, es lo más duro de dejar, y para mí me pasó eso, cuando tuve, tuve una, tuve una, una de mis más fuertes lesiones, que tuve, fue que me rompí, un ligamento, que es conectado, hacía mucho, en ese tiempo, estaba en el musical, de Notre Dame de París, estaba haciendo un tour, en Italia, estaba primero trabajando, con ellos, en, en Londres, y después, después fui a Italia, y después, dos años, en Italia, o casi dos años, en este tour, bueno, el cuerpo se rompió, también, porque, no aprender a escuchar, escuchar el cuerpo, y eso es lo que pasa con nosotros, no aprendemos a escuchar el cuerpo, y muchos bailarines, les pasa esto, que solo bailar, ahora hay más educación, ahora, me he dado cuenta, que muchos bailarines, están educándose más, cuidándose mejor, y es muy bonito eso, pero antes, antes, la gente solo bailaba, 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 tengo dolor aquí, no saben ni cómo estirar, ni cómo calentar, y no saben escuchar a su cuerpo, entonces, eso me pasó a mí, se rompió, estaba haciendo flares, tomas flares, y se me rompió, el ligamento conectado, con la pierna, y la abdominal, casi tres centímetros, y ahí yo pensé, dije, ya, ese ya es el final, el final, nunca voy a moverme otra vez, porque no podía, no podía casi ni caminar, y estaba, estaba en un nivel, que estaba muy fuerte, estaba trabajando, en esta obra de teatro, en el musical, pero en ese momento, es por eso que yo digo, through movement, we find stillness, and in stillness, we find the purpose of movement, por medio del movimiento, porque en ese momento, tuve que estar, completamente, en quietud, silencio, y en ese, en silencio, con mí mismo, y en la oscuridad también, la oscuridad, sí, porque dije, wow, entonces, en ese momento, empecé a creer, a creer mucho, en la energía, de curarse a uno mismo, mucho, mucho, y por supuesto, ya habías experimentado, un poquito con el Kung Fu, ya traías un poquito, sí, ya, ya, ya he experimentado, un poco con esto, pero en este momento, empecé a conectarme, en este momento, empecé a conectarme, más en la energía, shamanica, más en la energía, de los ancestros, shamanicos, de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, empecé a estudiar mucho, los shamanes, cómo se conectaban, con todo, y que todo, lo que está afuera, dentro de ti, está, wow, entonces, empecé a sentir, esa energía dentro de mí, mucho, y con la visualización, me, me mandaba la energía, decía, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando, mucho, bueno, también tuve, ayuda, por supuesto, la compañía de teatro, no me dejaron ir, me dijeron, me querían mucho, me dije, te quedas con nosotros, te vamos al tratamiento, tuve tratamiento, el mismo tratamiento, que le dan a los, futbolistas, profesionales, en Italia, porque estaba en Italia, entonces, me dieron eso, tratamiento de láser, y tratamiento de imanes, también tuve, y, y cuál era otro más, no me acuerdo otro más, que era, otro tratamiento que le hacen allá, para ir curando, y ayudó mucho, pero, yo creo que lo que más me ayudó, fue mi intención, y, y la forma que yo pensaba todo el tiempo, me voy a curar, ¿me entiendes? que tú, así mismo, te conectas con tu cuerpo, completamente, y, y mandas esa energía a la forma, a donde estás mal, pero, para eso tienes que aprender a estar en quietud, y en la oscuridad, como tú dices, entonces, aprendí a quedarme en quietud, y apreciar, qué es lo que estar en silencio, y en quietud, cuando empecé a apreciar eso, podía sentir, la energía más fuerte, porque ya empiezas a escucharte a ti mismo, y empiezas a sentir, tu propia energía, y me curé muy rápido, y volví, otra vez, al baile, mejor, aprendí más, pero lo más importante, que aprendí, es que aprendí, cómo cuidarme a mi cuerpo, y cómo escuchar a mi cuerpo, ¿ves? ¿Cuándo descansar? ¿Cuándo detenerse? ¿Cuándo detenerse? ¿Cuándo descansar? ¿Cómo comer? ¿Cómo cuidarse el cuerpo? ¿Cómo calentar? ¿Cómo estirar? ¿Me entiendes? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir también? Sí, y después, es cómo, después aprendí, cómo compartirlo, cómo enseñarlo, si tú estás al frente mío, y te voy a dar una sesión, entonces, ¿cómo te puedo dar esta información, para que tú la cojas de una forma bien simple, y que te ayude en tu disciplina? Entonces, en ese momento, me tomé unos meses, ocho meses o algo así, en ese momento fue donde aprendí, o sea, yo aprendí mucho, pero yo digo que en ese momento donde estuve con esa lesión tan grave, que pensé que lo perdía todo, en ese momento fue donde aprendí más, aprendí más de todo, de todo. Ya después, cuando me sentía físicamente bien, empecé a bailar otra vez, con la fuerza, aprendí con más sabiduría, pero, mi batalla más fuerte fue con la mente, la mente, siempre iba pensando, en un momento, siempre pensaba que me iba a hacer mal, que me iba a hacer mal, y no quería abrir las piernas, no quería hacer esto, siempre como en ese, entonces tuve que tener una batalla muy fuerte mental, porque se crea un trauma, se crea un trauma, entonces tuve que, una cicatriz, dentro de ti, que es súper fuerte, de, de, de sacarla, y me tomó mucho tiempo de sacarla, mucho, una batalla con la mente, y ahí, y ahí yo creo que fue cuando descubrí la meditación, que antes no meditaba, y cuando fue cuando descubrí la meditación, porque empecé con esa conversación, con mi mente, y conmigo mismo, y esa conversación interna, que decía, yo estoy bien, yo estoy bien, no va a pasar, tengo que confiar, yo me estoy cuidando bien, estoy aprendiendo mi cuerpo, me siento bien, lo puedo hacer, lo puedo hacer, y como que, ¡pum! y sales, cuando sales de ahí, te ves, te das cuenta que todo, en esta vida, es posible, todo en esta vida es posible, hay que visualizarse, hay que hacerlo, hay que pensarlo, programarse, irse en, en esta, en este paseo, que es muy, muy, muy lindo, y saber dentro de ti, que todo es posible, todo, todo es posible. Sí, sí, creo que también, tendemos, no sé si sea por nuestra historia, pero tendemos mucho a ser negativos, ¿no? Tendemos mucho a, a este, nosotros mismos, sabotearnos, ¿no? Nosotros mismos, ponernos los limitantes, y, y hablarnos negativo, pues, no, este, es muy difícil esa, esa plática interior, ¿no? Y hacer ese switch, como dices, de decir, déjame, creo, en mí mismo, y que esa energía, pues, me va a ayudar a, a sanar, ¿no? Y, algo que hace poco he aprendido, que debido a ciertas lesiones, es de que todo es curable, todo es posible que se cure, los traumas mentales, pero también los traumas físicos, ¿no? Y, sí, que creas eso, creo que me ha ayudado un poquito más, y entender que todo tiene su proceso, que yo no, no soy el que mando muchas veces en ese proceso, ¿no? Es, es algo más que está ahí también acompañándome, ¿no? en el proceso, no soy yo. Paciencia, paciencia y flexibilidad, paciencia y flexibilidad, una mente que es, que tiene más paciencia y más flexible, ahí vas, ahí vas, llegas, y te das cuenta, como tú dices, todo tiene, todo se puede curar, y todo es posible, todo tiene, porque entre más, eso lo que estás haciendo tú, es que te estás formando una relación con ti mismo, que es más sólida, que es más bonita, estás creando una relación contigo mismo, que es, mágica, sagrada, sagrada, cuando creas esa relación con ti mismo, ya empiezas, empiezas, vas, o sea, vas, vas en ese, en ese paseo que es, The Journey, es, súper cool. Muy bonito, y este, y tienes que estar muy entregado a eso, ¿no? Y tienes que amarlo, ¿no? También, porque muchas personas también se han detenido de bailar cuando llega una lesión, ¿no? Este, es lamentable, porque hay muchas personas que eran muy talentosas, y por una lesión se frenaron, y no, yo ya no, pues yo ya no bailo, ¿no? Claro, claro, o cualquier otro deporte, ¿no? También ha pasado. Oye, Sonic, te quería preguntar, hoy en día, platícanos acerca de tu programa, es algo más holístico, es, este, involucras todo, ¿no? Este, desde yoga, meditación, movimiento, platícanos un poco de ese programa, y dónde lo podemos encontrar también, para la gente que se quiera registrar a tu, a tu programa. Claro, 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 bueno, yo creo, el programa mío que se llama Aliyana Movement, Aliyana, como te conté, significa curar o aliviar por medio de movimiento, y bueno, son, esto es una acumulación de, ya casi, yo creo, 28 años de movimiento, 28 años de, de descubriendo, formas de moverse, y, y aprendiendo de todas las formas de movimiento, de todo, de toda forma de, de movimiento. Pero, mucho de la meditación, mucho de la yoga, mucho de las artes marciales, tal vez, también del baile, pero también para crear una, una mejor comunicación con ti mismo, ¿cierto? Bueno, la website, la pueden ver en el, en mi Instagram, ahí pueden entrar, pueden entrar a mi, a mi página web, ahí pueden leer todo lo que yo hago, mis eventos, y, por dónde voy, hay veces voy a, algún día me gustaría mucho ir a, a México también, compartir, compartir mis, mi trabajo por allá, ten que ser, es muy importante, y, intercambiar inspiración, y eso sí, casi, creo, 28 años de acumulación de movimiento, aprendiendo mucho de, 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 bueno, de lesiones, y no me quería lesionar más, entonces, por eso dediqué mi, mi tiempo, y, y, y esta energía que, que llevo para, para crear más. Aliyana, Aliyana Mumen es una forma que, yo lo veo que, que no tiene fin, siempre va, siempre va a, siempre va a estar creando, desde que yo esté aquí, en este mundo, voy a seguir creando siempre formas, en este momento, estoy inspirado, estoy experimentando mucho con respiración, sonido, y movimiento, estas tres, eh, siempre voy cambiando, pero en este movimiento, en este momento, estoy experimentando mucho esto, y, los últimos, sí, cuatro, casi cinco años, experimentando mucho con estas tres, eh, increíble, o sea, los resultados son súper increíbles, sí, porque me he dado cuenta, que cuando, por el medio de la respiración, respirando mucho, y haciendo muchas formas, con los ejercicios adecuados, es cuando conectas la, la mente y el corazón, se abren, se conectan juntos, y después, también es una forma, de limpiar el cuerpo, entre más oxígeno, llevas al cuerpo, también, va fluyendo todo, te limpias, y después, mucha movilidad, 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 somos personas, que somos, que estamos diseñados, para movernos, y nos tenemos que mover, cualquier cosa, de movimiento, tiene que uno hacer, pero, con el tiempo, tienes que aprender, cómo hacerlo, de una manera, que es más holística, para que te sigas, creando una fundación fuerte, y para que sigas moviéndote, o bailando, lo que quieras, hasta que tengas, ochenta, noventa, cuando quieras, permita, sí, claro, entre más, y buscando esa conexión, con ti mismo, y siempre trabajando, con ese movement, stillness, movimiento, stillness, movimiento, stillness, y descubriendo mucho del cuerpo, cómo cuidarse, cómo limpiarse el cuerpo, y en este momento, yo hago muchas cosas, bueno, yo, por ejemplo, lo que yo hago, yo hago muchos ayunos, ayunos también, ayuno, pero ayuno mucho, sí, entre veinte horas, o más, todos los días, como hay veces, solo una comida al día, y, es, bueno, ya llevo, vegano, o, la dieta plant-based, por más de diez años, y, increíble, o sea, entre más, aprendiendo también, mucho de la dieta, cómo comer, cómo cuidarse, las cosas que no te lleven, no te creen, inflamación en el cuerpo, entonces, también, es muy importante quitar la inflamación, porque la inflamación, es también la que te lleva a lesiones, también, la causa de casi todas las enfermedades, sí, casi todo, cierto, entonces, ves, sí, mi trabajo es completo, lo trato de crear, lo más completo posible, no, por supuesto, no quiero decir que es el normal one, porque hay muchos, hay muchos, hay muchos, y hay mucha gente que uno se puede inspirar, pero, pero ahí estoy yo, compartiendo un trozo de mí, un trozo de mi trabajo, mi pasión, lo que yo siento, y lo que yo he experimentado mucho con mí mismo, y que he visto muchos resultados, muchos resultados con gente que ha estado estudiando mucho por medio de mí, y que han, hasta este tiempo me escriben mucho que, por medio de la Liyana Movement, se han pasado muchas cosas en la vida, las han pasado bien, las han conquistado. ¿Y qué tipo de público te llega? ¿Es de gente que está enferma, lesionada, o gente que quiere simplemente expandir su forma de ver las cosas, o de moverse, o qué tipo de público es el más común que te llega? Pues, depende, depende de donde estoy, cuando estaba en, cuando estaba en Asia, mucha gente que hacía yoga, mucha gente que hacía, que habían hecho también muchos cursos con Ido Portal, también, mucha gente venía a mí, porque decían, bueno, mi, porque mi background es del baile, he ido por cada vez más de las artes marciales, más de, más de lucha, y yo, yo me, me concentro más en sentir, sentir a tu cuerpo, sentir a tu cuerpo, sentir, feel, 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 y más de una forma que sea más, sí, más holística, que, que aprendan a cuidarse el cuerpo, no solamente moverse, pero aprender a cuidarse, a cuidarse a uno mismo. Ok. Entonces depende de donde estoy, ahora que estoy aquí en España, no hemos mudado a España, ahora aquí tengo más clientes, uno hay uno, que son más gente que tienen problemas con el cuerpo físico, también, traumático mental, o, y con los niños, me gusta enseñar a los niños mucho también, los niños no les enseño break, no, no porque no les quiera enseñar break o bailar, pero, para mí, creo, que es importante, para ellos, que le nazca a ellos mismos, de su corazón, que quieren bailar, no que yo los esforce, pero cuando los enseño, esta educación física, por el medio de la pacor, y por el medio de este elemento, que la creatividad es expandiente, ellos van creando mucho, y se vuelven físicamente súper fuertes, van cultivando su coordinación, van cultivando su fuerza, su forma de creatividad, que todo se convierte en un parque, todo se convierte en una forma de movimiento, movimiento, entonces, lo que he visto eso, es que les ha ayudado mucho a los niños, por esto, y, bueno, los padres también se dan cuenta de ello, porque les digo, si ellos quieren empezar a bailar, lo mejor es que, vayan a una escuela de baile, y que tengan, estén en la, en, en esa comunidad, del baile, así ellos se inspiran, pero si, pero mi opinión, es, que, los niños que empiezan a bailar, está bien, pero, deberían de tener otra actividad, atrás del baile, que sea movimiento, movimiento completamente puro, que no tenga rutina, que no tenga música, que no tenga, que sea una conexión, con ellos mismos, y el cuerpo, súper importante, les va a ayudar mucho en el baile, y deberían, y especialmente a esa edad, ¿no? Especialmente cuando van conociéndose, y que vayan encontrando, diferentes formas de moverse. Claro, claro, y también van a crear, una fundación súper fuerte, que, o sea, les va a ayudar mucho, y, y, y lo he visto, porque mi hija, tiene siete años, y ella ha entrenado conmigo, bueno, entrenado jugando, jugamos, desde los, desde que nació, y ella ahora se mueve, increíble, o sea, ella se trepa, parece un gato, se mueve por todo lado, increíble, pero también, si, si, ella ve algo, por ejemplo, ve al breaking, le muestro breaking, y se tira, y no le, no le tengo que enseñar, ella lo empieza a hacer sola, empieza a hacer, pararse la cabeza, porque el cuerpo está listo, está listo, ella ha creado un cuerpo que está listo, entonces, me encanta ver esto, y ahora estoy enseñándole, mucho esto a la gente también, que no solo es los, la espiritualidad, o el cuerpo, pero también lo físico, es importante, entonces, con los adultos, trabajo también, enseñándole mucho, esta forma física, afuera, en los, me gusta enseñar mucho afuera, en los parques, porque es aire libre, conecten con el sol, y se conecten a ella mismo, entonces, cuando yo enseño, mis, sí, mis sesiones más, espirituales, holísticas, donde puedes experimentar, desde la energía, físico, y, y lo espiritual también, y ahí vas limpiando, lo que necesitas limpiar también, increíble. Wow, wow, la verdad, este, la verdad que hay mucho, mucho que platicar, mucho, mucho, cuando son estos temas, para mí se me pasa volando, sí, sí, mucho más que escarbar, mucho más que, que preguntarte, espero que a lo mejor, lo podamos volver a hacer esto, este, por respeto a tu tiempo, ya tenemos una hora platicando, entonces, yo creo que, pues hasta aquí le paramos, es una muy buena forma, de terminar también, de hablar de tu programa, de cómo, cómo trabajas eso, también lo tienes en línea, Sónico, o es nada más presencial ahorita. Ahorita, eh, tú, ¿videos? Me refiero a que tienes el programa ese disponible también en línea, ¿alguien se pudiera registrar en línea o sería? Bueno, por ahora no tengo en la línea, por ahora sí todo es más presente, y, y bueno, pues, mis sesiones también, tengo muchas sesiones, en línea también, la gente se puede, para sesiones privadas, si quieren, ok, y, todo es posible, por supuesto, nada, por el video, por la internet, vamos a hacer una sesión, si lo necesitan, bienvenidos, y ahí vamos, vamos buscando el tiempo y, y lo hacemos. Genial, Sónico, pues la verdad, este, te agradezco, te agradezco mucho tu tiempo, y este, antes de terminar, no sé si quisieras, eh, dar un consejo a todos los bailarines, aquí en esta página, especialmente, nos, nos siguen mucha gente de Latinoamérica, eh, y, especialmente también poppers, pero, la mayoría son bailarines, ¿no? Pero, ¿qué mensaje les pudieras dar para, para que confíen en ellos, para que sigan adelante, y que, y que podamos también nosotros despuntar, porque la, la, la cultura también, latina es muy rica y muy bonita, este, y tendemos mucho como a compararnos también con, con Estados Unidos, o con Asia, pero nosotros tenemos algo único, ¿no? este, ¿qué, qué, qué nos pudieras aconsejar para, para encontrar eso único que tenemos? Claro, primero que todo quiero decir muchas gracias a ti, Efo, muchas gracias por tenerme aquí en tu, en tu página, y, pies conscientes, increíble, muy bonito estar aquí, y, eh, bueno, espero que esta, esta pequeña charla les haya llegado a todos, este, de corazón, a, al corazón de todos, de una forma de inspiración, y, esto también me inspira a mí mucho esto, estas charlas así, me inspiran mucho para seguir creando, y seguir haciendo cosas, eh, increíbles y bonitas que, que podemos compartir, y, mi consejo sería, igual, lo que tú dices, los, los latinos, mucho, mucho, mucho sabor, mucho sabor, mucha, muchas cosas lindas dentro de su corazón, lo llevamos en, en, en nuestra sangre, que está en nuestras tierras, y sería lindo ver más que la gente, traiga más esa, los latinos especialmente, ese, ese corazón, esa, ese amor por el baile que llevamos, y, y expresarlo, por el medio de la cultura hip hop, sí, eh, inspírense de todo, inspírense de todo, de Estados Unidos, de Asia, de todo, pero siempre, creen, siempre tengan ese, ese amor que tienen dentro de uno, siempre, siempre sepan que venimos de nuestras tierras, y teníamos que compartir esto, compártanlo de corazón, y, y bailen de corazón, bailen de, y, y muestren de dónde vienen, de dónde vienen, esa, la, la fuerza que llevamos, y esa belleza, esa fuerza, esa, esa luz que llevamos, que en realidad, mente, no es por decir que, que unos somos mejores que otros, pero, los latinos llevamos una luz, que es la, la luz del sur, la luz muy fuerte, la llevamos, o sea, hay que, y hay que descatarla, hay que, hay que hacerla brillar siempre, brille por el medio del, del baile, si es el baile lo que llevas, compártelo, compártelo siempre de corazón, y, y, y sin tener, eh, ¿cómo se dice? expectativas, expectativas, sí, porque expectativas llegan a, a decepciones, decepciones, si tienes más expectativas, llegan a las decepciones, entonces, no hay que esperar nada, expectar nada, nomás, compártelo, baila, inspírate, sigue entrenando, utiliza el medio del baile, utiliza el baile, por un medio de, de evolución, que puedes utilizar el baile, para evolucionarte a ti mismo, para crecer más como persona, no solamente como bailarín. Wow, pues hacerlo, hacerlo por amor, ¿no? hacerlo entregado, y, y hacerlo por el amor al proceso también, y al crecimiento propio, y, y los que están a tu alrededor también van a, van a observar eso, y se van a inspirar, ¿no? Claro, claro, sí. Pues, muy bonita forma de terminar esta plática. Gracias, Sonic, muchas, muchas gracias por tu tiempo, de nuevo, para mí, este, el tiempo es vida, y, y ahorita estamos compartiendo vida, y, muchas gracias por sentarte aquí conmigo, y con todas las personas que estuvieron también, eh, aquí en la charla, muchas gracias, este, pues así la terminamos, pues aquí la dejamos, esto fue charlas de hip hop, con B-Boy Sonic, muchísimas gracias de nuevo Sonic, y ahí estamos viéndonos pronto, espero que podamos hacer otra charla, porque nos quedamos con, con muchas ganas de platicar, y de seguirles cargando. Cuando quieras, cuando quieras, ahí buscamos el tiempo. Muy bien, muchas gracias, una bonita tarde, noche, nos vemos. Igualmente, adiós, adiós.